Pleito entre corporaciones policíacas está afectando la seguridad de la población de Chetumal y también del municipio de Bacalar, indica el exdiputado local William Sousa Calderón, ello porque no se han puesto de acuerdo y guardan celo estas corporaciones a tal grado que una no entra donde la otra tiene jurisdicción y eso ha derivado en estos problemas de inseguridad. Hemos visto la confrontación que hay entre sus respectivos directores con el secretario de Seguridad Pública y estos han sido hechos que han sido ventilados en los medios de comunicación. También es un hecho de que hay elementos de Seguridad Pública comisionados cuidando a servidores públicos, a amigos del gobernante en turno. Explicó que los operativos que lleva a cabo el secretario de Seguridad Pública, Viviano Villa Castillo, bien que podrían disminuir y esos elementos y vehículos pasar a formar parte de las filas de la tropa y resguardar a la población, cuestión que subrayó no se ha dado y los elementos que hoy son pocos para la población. El secretario de Seguridad Pública, Viviano Villa, no está dando resultados. Recientemente pude estar muy de cerca de un acontecimiento que se dio con un ciudadano en relación a un cristalazo. Llegaron los policías y ellos mismos reconocieron que no hay elementos de Seguridad Pública para brindarle seguridad a los ciudadanos de Quintana Roo. En este caso de la ciudad de Chetumal, que también no cuentan con patrullas para poder brindar seguridad a los habitantes. Refirió que otro factor determinante es el poco número de efectivos que hay para el corresguardo de la gente y los que hay cuidan propiedades de funcionarios, lo que disminuye el rango de acción para el cuidado de la ciudad. Para Notivisión Canal 10, Juan Pablo Hernández.